Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. Bueno, si ustedes están pendientes o han estado pendientes en las últimas 24 horas, con el precio de Lunatics ha estado subiendo un porcentaje en las últimas 24 horas. Como tú puedes ver aquí, tenemos ahorita mismo, al momento que estoy haciendo este video, tenemos un porcentaje de 18.41%, estamos con el precio de 4.50, tuvo una máxima de 53 y una mínima de 42. Como tú puedes ver, estamos ahorita en luz verde con un market cap de 5 millones de dólares y también pues el volumen en las últimas 24 horas ha subido un 42% con 121 mil dólares. Si estás deteniendo Lunatics, ahorita pues está bien, vas a estar recibiendo un poquito más de rewards de Terra Clases. Si holdeas solamente la cantidad mínima de 500 mil monedas de Lunatics, recibirás esos rewards. Como tú puedes ver aquí las gráficas, pues estamos viendo que nos hemos mantenido en verde en todo. Está en estas 24 horas ya con la noticia de que Lunatics pues estará también en el blockchain de Terra. Así que vamos a estar también, vamos a estar viendo más, más noticias de Terra Classic ya que ahorita pues ellos son el número uno también que ha estado quemando más monedas también de otros websites. Ahorita se mantiene en el número tres con las quemas que están haciendo de Terra Classic, pero todavía ahí se mantiene estable. Bueno, 100 dólares hoy día te daría la cantidad de más o menos una cantidad de 1.9 millones de monedas solamente con la inversión de 100 dólares o que tú incrementes también tu posición. Ya que pues ahorita mismo la moneda ha estado subiendo en las últimas 24 horas, se está recibiendo menos a como estaba ahorita mismo. Así que Lunatics no será la misma moneda ya que esté en el blockchain de Terra. Así que posiblemente estaremos viendo más cosas, más utilidad también de la moneda. Y posiblemente podríamos ver también precios más altos, pasemos la máxima que tuvo la moneda. Pero solamente es una decisión seguir deteniendo el tiempo suficiente que ustedes estén planeando en detener una de las criptomonedas. Si están pensando en detener hasta que rompa un cero o que llegue a un centavo o un dólar o mucho más, esa ya es una decisión que tú tienes que tomar al momento que tú inviertes en una moneda. Tú ya sabes qué plan tú necesitas y también sabes qué estrategia tú necesitas. Qué hacer para poder salirte ya del barco, pero con ganancia. Lo más importante es que saquemos ganancia. Si ponemos 100 dólares y queremos sacar 1000 dólares de ganancia, tenemos que esperar un precio, ¿verdad? Al menos que tú estés metiéndole también. Mientras más monedas tengas o compren más monedas, el chance es de sacar las ganancias más rápido al momento que la moneda esté subiendo. Pero eso ya es de cada quien. Cada quien invierte un poquito lo que tiene y lo detiene hasta que suba de precio. Así que cada quien de ustedes tiene que hacer esas decisiones. Estos videos que estamos haciendo aquí, por supuesto, son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros. Así que hagan una decisión única y decisiva y mejor para su inversión. Regresamos de nuevo con más videos. Como siempre aquí en Pico Claveo, pero la moneda de Lunatic todavía está ahorita en verde. Creo que va a seguir subiendo un poquito más. Así que vamos a estar pendiente del precio. Yo como holder estoy deteniendo todavía todo este 2022. A ver qué pasa en este año y ya para el próximo año para ver cómo empezamos ya con el 2023. Que ya se acerca, está a la vuelta de la esquina. Regresamos de nuevo con Pico Claveo. See you soon, guys. Pico Claveo. Pico Claveo. Pico Claveo. Pico Claveo. Pico Claveo. Pico Claveo. Pico Claveo.